Querer Querer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la belleza del mar Querer entre el cielo y el mar Sin fuerza de gravedad Sentimiento de libertad Querer sin jamás esperar Dar solo para dar Siempre y todavía más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el fuego de la pasión y volar.